...más a Madre Gundicha y como decimos ahí en el video, ella fue siempre un gran ejemplo ella fue muy admirable porque Krishna entró inmediatamente en su corazón ella inmediatamente quedó encantada con Krishna y uno podía darse cuenta que realmente era de corazón había un sentimiento, una devoción y siempre mostró una gran fortaleza a pesar de que pasó por muchas adversidades su enfermedad era así bien grave, demoledora digamos ella siempre tenía una sonrisa, una buena disposición y una gran fe están adorando al señor Yaganath, al señor Chaitanya siempre que lo fuimos a ver a ella y a su esposo bueno los dos, están ahí con una gran firmeza y eso fue muy ejemplar y es muy lindo estar aquí viviendo este momento en que se llama una Devi que está recibiendo su cuerpo y bueno, seguro que ella está con Krishna ella es muy muy afortunada y lograda le oro para que también no dé esas fuerzas, inspiraciones, esa determinación cuando llega el momento de las grandes pruebas así como ella lo demostró tan tenazmente con tanta fortaleza, con tanta convicción así que solo un ejemplo sin duda estas tres madres madre Buenrada Tulasi no me tocó a mí lamentablemente verla mucho pero ahora que estuve en Colombia escuché de sus glorias me gustó mucho ver como la quieren, como la recuerdan todo el servicio que ella hacía atendiendo a las deidades la gran devoción que tenía por las deidades y eso es algo muy muy maravilloso es la gracia de Krishna por despertar tanto amor y siempre estaba dedicada, haciendo mucho sacrificio a pesar de que a veces el clima ahí no es muy favorable y todo ella nada la detenía para seguir en su adoración a las deidades y así ella también fue una madre muy ejemplar Hare Krishna bueno, oro por estas tres almas para que me bendigan y nos bendigan y siempre nos inspira en el camino de regreso a los pies de los otros decísi, Rav Krishna y oro por Anandí Adiós Uyai